No te extraño lo que puedo hacer No te extraño lo que puedo hacer A veces pienso que te he caído en el mar Y lo que quiero es que tú no te traigo No es un destino que me has fascinado Y a tu vida me no te encontrará Ay, amor, te invito a ti Cuando tienes que volver No te extraño lo que puedo hacer No te extraño lo que puedo hacer No te extraño lo que puedo hacer No te quiero, no te quiero que se va Es el destino que llega hasta el final Que algún día mi amor te encontrará Tu amor divino No te tienes que volver El dolor, la suerte no soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Entregarte todo mi corazón No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero Gracias por ver el video.